¿Qué te hacen aquí? Ay, voy los mañanados haciendo guardia, tú, o vas de viaje. ¿Qué quieres decir, hijo? No, yo solo hacemos guardia. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde te vas, Gaby? A un nuevo proyecto. Pero no puedo decir nada. Pero vas a Europa. No puedo decir nada. España. No puedo decir nada. ¿Vas con Laura Zapata o mí? No puedo decir nada. Oye, bueno, hablando de Alejandro, te tocó a ti conocerlo, trabajar conmigo, Digo, eso está en esa muerte, ¿no? Yo todavía no me cae. Ahí, seguro. Ahí ven. Estoy in shock. No lo podía creer. Todavía sigo sin creer, ¿no? Mi amicando le tenía. Que tengo gran aprecio, lo guardo en mi corazón. Para siempre. De hecho, íbamos a cenar y hablar de proyectos y de cosas. Y bueno. Estoy lamentable todo lo que pasó. Yo sé que mi diosito lo tiene en su regazo. Porque siempre fue un ser extraordinario. Ha sido una pérdida muy fuerte para todos. Siempre con una sonrisa en la boca, siempre dispuesto, un gran amigo. Y siempre lo voy a tener en mi corazón. Oye, Gaby, respecto al tema con Pablo Montero, fíjate que Celia Lora, pues, habló a tu favor. Ella atestigó que sí sucedió esto de Gabo. O sea, ¿tú piensas en poner acciones legales contra Pablo? A mí no me gusta mentir. Yo no miento. A mí se me nota, ¿sabes? Nunca he mentido. Menos mal que mi amiga Celia, que estuvo ahí presente, lo corroboró, lo confirmó. Yo, ¿para qué armar un caso y cosas legales? Cuando yo, la verdad, no he tenido justicia. Como muchas mujeres. Se me pasa a mí que no quiero ni imaginarme tantas mujeres en México que no tienen los medios. La gente humilde, que es la que nos da de comer realmente. Que muchas cosas quedan impunes. Entonces, lamentablemente, es así. Ustedes lo saben. Oye, ¿te sientes triste o te duele que a veces no te crean las mismas redes sociales que también duden lo que te estás diciendo? En las redes sí me creen. Este, tengo muchas fans. En todas partes del mundo. De hecho, hay muchas mujeres que tuvieron un caso similar con el señor y me escribieron. Todavía no nos ha dado el tiempo de reunirnos para seguir desenmascarándolo. Y ellas también tienen pruebas. Entonces, de verdad, yo no tengo necesidad de armar escándalos. Yo no tengo necesidad de inventar cosas. Como dijeron que también lo del merenguamiento, que era para buscar fama y publicidad. Eso es irrisorio. Es de una mente miserable. ¿Sabes? Yo no tengo necesidad de estas cosas. Oye, ¿y para ayudar a estas otras mujeres que tú dices, a lo mejor podrían poner una demanda? Ajá, ¿y cuánto gastas en abogados? ¿Sabes? Y caer un buen juez que no sea corrupto, para que no sea la razón. Y hay que hacer una denuncia pública y ya. Sí, es lo que te decía, al menos evidenciarlo, ¿no? Sí, ya lo evidencié y hay otras chicas que las tengo aquí, que tenemos un waxop, un grupo de waxop, hablando referente a este señor. Y bueno, cuando sea el momento indicado y preciso, ya lo haremos. Pero es que no he parado, gracias a Dios. Tengo muchísimo trabajo, terminando un proyecto dentro de un otro. Y le agradezco mucho a Dios y al público. Y porque la mayoría de las mujeres en redes sociales me apoyaron. Hay gente nefasta. Que ojalá no les pasen a sus chicas, ni a sus sobrinas, ni a sus niñatecitas una situación similar. Oye, Gabi, pero dices que no has parado en muchas confirmas. ¿Qué si lo vas a hacer en algún momento? Cuando termines, usted es más tarde. ¿O consideras un buen abogado o cuál es la idea? Mira, mire, yo también tengo abogados. Yo tengo muchas cosas. Yo estoy cansada de trabajar para abogados. Exacto. Y no soy solamente yo, mucha gente. Que cobran carísimo y a la hora del té no hacen nada. Entonces, dependiendo al juez que uno caiga el caso. Porque lamentablemente existen cosas y muchas cosas quedan en el culo. Entonces cobran carísimo, no debe ser queso a la tostada, pasa el tiempo. De verdad, como dijo Hamlo, debería que el Dios que iba a investigar a muchos jueces corruptos. Ojalá lo hagan. ¿Y por eso es un momento? Pues bueno, tenemos ahí una carta bajo la manga. No puedo decir absolutamente nada. Porque estas abogadas de Manuel José que están conmigo son muy buenas. Y entonces no puedo decir nada. Pero eso está avanzando. Pero lamentablemente todo está lento. El proceso, el proceso, el proceso. Los canales regulares, burocráticos. Es lento. Todo es muy lento. Pero bueno, yo confío en Dios. ¿No lo vas a dejar? No, of course. Yo voy a descansar hasta el final. Fíjate, Nicandro que lo quiero muchísimo, le dijo a Charín Bernan. Porque cuando yo estaba en su estudia, ya sí fue cierto. Y eso lo dijo Charín Bernan. Y no tengo aquí su audio de Nicandro, tan bello. Que sí fue cierto que nos desvenenaron. De hecho, el pediatra de sus hijos fue que a mi hijo, cuando desvenenaron. Y tenía dos años de edad. Oye, Gaby. A mí me gustaría preguntarte ahorita que, pues, hablabas de las redes sociales y todo lo que se puede llegar a comentar ahí. Fíjate que ayer entrevistábamos a Yolanda Andrade y hablaba fuertemente de Laura Zapata, que es tu amiga. Y decía que ella había tenido dos romances. Uno con una actriz con la que había trabajado mucho y otro con una cantante. Entonces, en las redes sociales empezaron a... La verdad, no me metas. Porque después uno sale salpicado. Y uno no tiene nada que ver en esa cuestión. Yo no estuve ahí presente para atestiguar cualquier cosa. Entonces, no me metas en ese equipo, por favor. Gracias. ¿Ya estoy en el correo? Pero en las redes, este, ya salió como que tu nombre ha reducido, porque la gente investiga y, pues, vieron que trabajaron juntas. ¿Y qué tiene que ver? Que trabajaron juntas y que son amigas y, pues, también otras actrices. O sea, yo hablo de cómo me fue a mí con ella. Y cómo me ha ido. Le sigo queriendo y la bendigo. Que tú te deslindas. Ay, ¿para qué no me metan en ese pinoco, por favor? Ok, ok. Nos vamos a tiempo. Gracias.